Esta es la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí yo, como siempre, al pie del cañón, la vieja se fue con la amiga a pasear y me dice pero anda a ver la casa de mi hermanito. Algo tiene en el techo que quiere prepararse para el inverno. Revisa las canaletas, me dijo. En esta casa no le veo ni una canaleta. Ah no, nada que ver. Es la típica casa estilo mediterráneo. Bueno, el muro que llega hasta arriba tapa el techo. Entonces, claro, tiene un sistema que recoge el agua y al final cae por estas gárgolas. Vamos a irnos arriba a inspeccionar. Seguridad ante todo. Buen andamio arrendado en la tienda. Y todas estas cosas, estos arminículos que son para no caerse. Llegando arriba entonces nos enganchamos, esto es lo que se llama el cabo de vida. Esto sí que está bien hecho. Las casas estilo mediterráneo no es que no tengan canaletas, sino que camuflan el techo. Entonces son techos con una pendiente muy pequeña y lo bueno que tiene este techo, que tiene semejante canal para evacuar el agua. Pero eso no significa que no haya que limpiarlo todos los años porque que se junta mugre, se junta. Entonces si todas estas hojas me tapan aquí, se me va a empezar a meter el agua por aquí y ahí sí que vamos a tener problemas. Aquí hay que usar escoba y agua. Y está bien dejar que el techo, porque el techo es bueno, qué sé yo, y no limpiarlo, pero una vez al año por lo menos hay que hacer este trabajo. Se junta mucha hoja, mucha mugre, así que nos amarramos bien. Y aquí vamos a empezar con escoba. Vamos a sacar todas estas hojas, las vamos a llevar para allá y después vamos a lavar el techo y lo vamos a dejar impecable. Ahora aparece techo esta cuestión, pues quedó impecable, pero empiezan a aparecer los detalles. Y aquí vi que había un tornillo suelto, asomado por lo menos, o sea por ahí se va a meter agua de todas maneras y por ahí faltaba uno. Vamos a ir reparando. Este que está suelto lo vamos a sacar. Entonces vamos a poner un nodito, punta broca, golilla y goma, galvanizado, impecable para esto. Lo voy a poner en el mismo agujero, pero me va a asegurar y le voy a poner un poco de un tapagotera. Aplico un poco ahí y sobre eso voy a poner el tornillo. Entonces cuando reviente esto va a quedar más sellado que no se queda. Y ahí terminamos la pega del techo. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Limpiamos el pozo de absorción. Es fantástico esto porque evita que el agua se nos desparrame aquí en el jardín y se nos arme barro y todo eso. Todo el agua que cae de la gárgola cae de aquí y esto es un hoyo con piedra y las piedras permiten que el agua se vaya por ahí y no arma barro en ninguna parte. Si usted quiere saber más detalles de esto en el sitio hum.cl usted en el buscador del sitio pone pozo de absorción y ahí hay un programa dedicado exclusivamente a esto. Va a estar fantástico. Este es el típico techo de fibrocemento y sus problemas más habituales son los hongos y las fisuras. Los hongos los sacamos con cloro una solución de A1 en la que se usa habitualmente. Después siempre ponga el tornillo en la parte de arriba de la onda o sea en el monte no en el valle después es muy importante cómo monta una plancha sobre la otra o sea el traslape por lo menos tiene que tener una onda y media por lo menos y la guinda de la torta. Esta pintura que no es solamente una pintura es un sellador tiene una terminación mate es como dice acá siliconizado y detiene gotera y tapa las grietas menores así que es fantástico le vamos a dar una buena terminación vamos a tener una buena pintura con esto y además es verde que es el color que me encanta. y este es el otro techo el de la etaca albanizada sin calum también se llama es mucho más resistente que el otro no se quiebra tiene un montón de cualidades y con este hay que tener un especial cuidado y es por la condensación es esa agua que se produce aquí abajo que normalmente empieza a gotear y nos mancha el cielo y nosotros pensamos que hay una gotera que llovió anoche no nos dimos cuenta y no, no ha llovido es el calor que generamos adentro que sube choca con la lata el calor tiene vapor también y ese vapor que choca aquí donde la lata está helada se enfría el vapor y se produce agua y esa agua es la que empieza a gotear y esa gota cae arriba del cielo que puede ser también de este yeso cartón y se empiece a enmudecer y nos decimos había gotera no, es condensación y yo tengo la solución para eso yo se las voy a mostrar lo primero que vamos a poner es esta plancha de OSB que tiene este film que es una barrera radiante que es lo que hace esto evita que el calor pase por el otro lado o sea, le ponen una barrera al calor una cara metálica como esta refleja el 97% del calor por lo tanto ¿qué estamos consiguiendo con esto? que la diferencia de temperatura de la lata genere la menor cantidad de condensación posible listo con eso y para terminar ¿qué tenemos acá? tenemos esta lana de poliéster que es un excelente aislante tanto térmico como acústico puedo usarlo también en los tabiques de la casa funciona muy bien viene en 5 centímetros de espesor es fantástico entonces esto lo vamos a poner exactamente sobre el yeso cartón del cielo y con eso vamos a tener una aislación perfecta de nuestro techo y esta está buena Patricia Bañara pregunta desde Viña ¿qué es una llave Stilson? le preguntó a su marido al Enrique ¿qué era? y no tiene idea la llave Stilson es la antigua llave de ajustar la típica llave que usaban los gaffiter del año de la Cocoa cuando las cañerías y todas las coplas eran de fierro tenía muy buen diente y se podía ajustar muy bien y apretaba cualquier cantidad entonces no como ahora que todas las llaves vienen calzadas de 12, 14, 16 esta era la llave para todo tipo de apretes también se conocía como llave inglesa y yo creo que todavía la encuentras por ahí así que busca que te vaya bien o lo hace ahora o no lo hacen todo el año esta es la época para subirse arriba del techo tapar gotera y todo eso si no después está frito cuñadito me la debe ya sabe todos los detalles hum.cl ahí estamos siempre y en las redes sociales coméntenlo y ríganse y critiquen hagan lo que quieran pero que estemos ahí chau amigos nos vemos en otro programa chau chau